Otra guerra en la parte fría. Ojo que ha entrado el ruso por aquí, otra vez en terrenos de cultivo. Esto le duele mucho a los suecos, ¿eh? Pero es que está también cogiendo otro fuerte en Vesfalia. O sea, bien, bien, destraer atención. Están avanzando, pero ya te digo, esto es infinito. Pueden echar a UCA de Holanda y haríamos algo, pero... ¿A qué coste? Oye, pero están avanzando, que al final queríamos que hubiera... Están avanzando, y ahora mismo tengo a Fabián a 1.000 puntos, 1.300 puntos de Casimir, pero van... va sacando más puntos que él, pero vamos, 0.50 más. No lo va a alcanzar a esta altura. Patito está sumando bastante bien, el estado papal está perdiendo puntos, y luego de los más pequeños está jugando bastante bien Suecia, Rusia está sacando buenos puntos igual que Bohemia, ahora lo está sacando 1 por la carta, y Japón está sacando 3.98. 3.98, ojito. Van a meter más tropas aquí. Y... No nos olvidemos que tenemos a Super Martyr Max con menos 2.830. Va a llegar a los menos 3.000. Estas son las bajas en total, y vamos a ver... Fabián ha pulverizado los récords que había de la gran campaña 2. 57 millones de bajas, él solo. En desgaste, 40 millones de bajas. O sea, ha perdido 10 millones de hombres, 20 millones de hombres en batalla nada más. Todo lo demás es baja. Bueno, 20 millones de clones, quieres decir, ¿no? De clones. Y luego tiene ya unos números más normales, que está Casimir, 22 millones de bajas, 13 en batalla, 8.92. Es un estilo un poco más normal, porque es que esto es anormal. Y luego ya tienes para ti todos, ya ves que son números más normales. 15 millones, 13 millones, 10 millones, y más o menos parejos en bajas y en desgaste. Tenemos dos batallas para reales por aquí. ¿Pero pilla la 39K? Ah, pero es paro. Debería haber ido. Sí, sí, sí. Le daba tiempo al otro. Ah, mira ahora, ahora el momento ahora que tiene candado. Ahora no metió un candado. ¿Por qué lo paras? Porque tenía que ir en Suecia también, no sé por qué. No, no entiendo. Pues están a puntito de alcanzar a Esterdán, ¿eh? Sí, 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 sí. Ojo, ese vuela. Buen... Y solamente ha hecho falta Álvaro, no ha hecho falta más. Igual Power Manpower. La de Friesland está doliendo, ¿eh? Y tenemos a los franceses ya cogiendo las montañas, que aquí es donde pueden sacar petróleo los bohemios y los suecos. Arthur, te dicen por aquí que mires por favor el general polaco, a ver si tiene asedio decente o algo. Asedio polaco. Vamos a verlo. ¿Qué tiene Polonia? Polonia está al 20 de 20 y tiene 4 el máximo. Alexi Goskiewski. No está nada mal. Tiene 4, está muy bien. Es un 3, 5, 6, 4. No está nada mal. Madre mía, pero Fabián es infinito, tío. Es que no lo puedes echar. No, 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 es imposible. Y Casimir también es infinito, ¿eh? O sea, Casimir ya es el imperio carolingio. Ojo que hay corte. Ahora viene Fabián con la vendetta y ha entallado a los suecos. Ojo que... Bueno, estos son bosques. Ojo que son bosques y la ha entallado al menos uno a los suecos. Ojo que hay ahí dolor. Yo no renovaría. Yo los da por perdidos, ¿eh? Yo los da por perdidos. No, yo me piraría de ahí. En cuanto pudiera. Ese menos uno no lo quiero. Ya viene Francia, ya viene Francia. Ya hay que marcharse de ahí. Pero es que si pierden Overstitch, pierden también la de Friesland. Sí, tienes que aguantarlos. Y Álvaro tiene cuatro stacks de casi 200k en el centro. ¿Por qué? ¿Cómo? Álvaro tiene como cuatro stacks de más o menos... Ojo que hay cortes. Ojo que hay cortes y hay dolor ahí. El ruso va a volar. Como no pongan general en Groningen... Sí, mueren, mueren, mueren. Vienen los suecos, pero va a haber dolor. No, está el general. Vale, vale, desiguala. Pero ahora están estos atrapados. No hay refuerzos. Están los rusos solos contra el enemigo. Dios, 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 Dios. Uf. Y aparte Fabiá moviendo barquitos y desembarcando en la cara de la gente. Es que te desembarca en Friesland y te hace daño. Sí, claro. Y encima ha puesto los barquitos ahí para que den bloqueo. Para que te haga un menos uno. El menos uno es al asedio, ¿eh? Pero creo que también si estás en batalla cuando le pones el bloqueo también hace daño. Yo creo que no. Creo que es nada más que al asedio. Por lo que tengo leído, ¿eh? No sé si lo han cambiado. Tienen que llegar a los 35 millones de muertos para igualar a la Primera Guerra Mundial. 100 años antes. Se marchan los bohemios de Friesland. ¿Sabes por qué? Porque si les quitaban la fortaleza esa, no tenían que retirarse. Y era guay. Sí, sí, tienen que marcharse. Vamos a ver si aguantan en Groningen. Voy a ver si hay otra batalla por aquí. Probablemente Patitodo esté liado. Ahí está liado Patitodo. Con 600 casi ingleses en Gaza otra vez. Pero lo mismo, no hay penalizador. Y no juegas con el penalizador a tu favor. ¿En qué bando va Patitodo? Patitodo va contra Francia e Inglaterra. Patitodo va en su bando. Porque está en una guerra separada. Solamente otomanos y ruses contra... Y ojo, también hay interceptación en la India. Ha interceptado Fabiana Patitodo ahora sí. ¿Y Patitodo se marcha? Va corriendo. Esos 66... No entiendo qué hace Patitodo. Está muy patoso. Esta partida está muy patoso, tío. Sí. Los de Beja van a volar, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a ser un guay bueno. No llegan. Pero por el otro lado está metiendo ahí bastante refuerzo. Se marchan, salvan las tropas. Delia ha recuperado la capital. Si Fabián ve que no le va bien, firma Paz Blanca y fuera. No pasa nada. Pero vamos, que le da igual. Que tiene tropas para él y para más. Y tenemos la batalla de Gaza. Vienen 135 cash. Mira, mira Mordor, que está fabricando más. Las fábricas de Mordor no paran. Tenemos doble batalla también aquí en el norte, en la frontera entre los Países Bajos. Y la de Groningen, bueno, está en la que había antes, que la están perdiendo. Ha habido otra aquí, un corte en Mepen. Y aquí está todo lo suecos. Bueno, hay más en la retaguardia. Están avanzando los franceses por aquí, por Italia. También es verdad que Francia no lo tiene todo. En Friesland tiene 400k, Fabián. Sí, sí, sí. O sea, en plan de risa de edad. ¿Qué tiene aquí, tío? Pero son todos... Es todo infantería, ¿eh? Poco cañón veo. Bueno, también de cañones. Si tienes la parte de atrás llena, te da un poquito igual. No puedes meter más. Tú, Arthur, ¿viste cómo está la cosa? ¿Te harías un stack como en la... Como en esta, la de los castillos? En plan de 400k para ir más riendo y riendo de todo el mundo, ¿o no? Nah, no merece la pena. ¿No? Pregunto por la India, por ejemplo. La India puede que sea el que mejor le haya ido. En la India probablemente sea el que mejor le funcionaría hacer un stack de la muerte. Espera, espera, espera. Que Paty va ahí a Vela. A la provincia que le está girando Fabián va a meterlo todo. Va a meter ahí 300k así. ¿En dónde? ¿En Persia? Sí, sí, sí. En Vela. En la provincia de Vela. En Persia, la de Gaza la está perdiendo Paty todo. Estas dos... Es que no tengo más... Me tienes que comentar tú porque es que no tengo más pantallas. Pues mira, en Vela van 222k de Paty contra 136 de Fabián. Está a puntito de caer Vela y se lo va a impedir Paty. A ver qué tal entra Paty todo. A ver qué tal la moral, si hay golpe. El 30 de marzo, entran ahí. La batalla de Groningen, sí, Groningen, ¿no? Sí, Groningen la tiene Fabián cogida y bien atada porque está mandando stack de los 300 que hay por ahí. Los que no quiere se los cuela por Ámsterdam y nada, esa está ahí aguantando como pueden. ¡Pum! La de Mepen. Paty en Vela y... Uy, está saliendo buenos dados a Fabián. Ahora sale un 0 a Paty. Uy. Paty va a perder la de Gaza también. La de Vela está igualada. La de Gaza se la va a llevar. Uy, ha sacado un 0 ahora el equipo francés. Ese 9 le puede dar la vida. Cañones al frente de los franceses. Ojo, el dolor. Hostia, sacó un 9 ahora con los cañones al frente. Dun, 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 dun. Un 0 ahora. Se la va a llevar Paty toda al final. Hasta el final. Ahí huyen. Huyen, huyen los franceses, los ingleses. Victoria en Gaza. Y por aquí parece que ha habido retiradas. Se marchan los suecos de Groningen. Se marchan los suecos de Mepen. No puedo estar en todas. A la vez. Tenemos desembarco en Dinamarca. Ojo, tienen que correr los suecos hacia arriba. Pierde salir en la India. Va por el objetivo de guerra. Va por la capital. Es que, ¿por qué no ha cambiado la capital? Quiero cerrar, quiero cerrar guerras ya. Quiero ir cerrando, sí. Quedan 11 años. Sí. 11 años que nos quedan. Y nos quedan 15 minutos de partida. Nos queda otra sesión más. La sesión 27, la sesión definitiva. Oye, digo una cosa. El Buggy Black le tiene un poquito de manía a Paty. Él le llama Paty patoso. Paty no todo. No hay fin. Paty patoso. A ver. Y en cambio, Jangan. Ah, mira, ya en amica vamos, Paty. Y reviva. Pero ya, personalmente, no sé si Paty todo ha estado todo lo fino que ha estado en otras campañas. Ahí te de la... Estuvo muy fino al principio, pero lo han descolocado. Eso es. Lo han descolocado. Que ha sido un todos contra Paty. Es una potencia... Es una buena potencia, pero no está al nivel de lo que se esperaba de él por la trayectoria que ha tenido. De hecho, ha sacado el país... Todos han sacado los países porque Fabián salió a dar dinero. Sí. De hecho, han levantado los países. Uy, atención, que Álvaro se tiene que marchar. Y le está pidiendo que negocien. Capitulamos, dice Max. El Papa empieza su traición habitual. Ojito. Que de Martín vaya, venga, venga. Que ya, sí, antes de que te vayas a ganar. El derrotismo, ¿no? El derrotismo. Sí, 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 sí. Tenemos desembarco en Dinamarca. Al final no han desembarcado en Silent, han desembarcado en Finn. A ver si el suco puede entrar. No sé si puede entrar. Necesita los dos, ¿no? Creo que sí. Creo que puede entrar. O sea... Uy, ahora sí que no puede entrar. Se acabó. Cerro jazo. Pero espérate, que no tiene general, no tiene general. Por un general, Fabián. No puede entrar, no puede entrar. Es que no puede entrar. Ha llegado Fabián. Ha llegado Fabián rápido. Sí, estoy tonto. Sí, que no, no puede. Está Virtus. Está Virtus. ¿Cómo? ¿Qué puede, qué puede? ¿Puede entrar? No, no puede, no puede. Es que le ponía un momento como si hubiera el combate. Creo que va a hacer Hot Join Virtus. Porque Virtus ha llegado para la última parte. Álvaro le ha hecho de sub. Y ahora viene Virtus al frente. ¿Tenemos alguna batalla por ahí? ¿Qué pasó en la de Veja? Eh, ganó Pati. Echaron a Fabián. Ganó Pati. Ahora mismo está Deli recuperando territorios. Sí. Deli no tiene ganas de seguir jugando, pero evidentemente no va a ceder nada. A menos que ya ceda del todo. A ver, es UCA, ¿puedo pedirle cosas? Y se deja. La paz blanca se deja, pero pedir nada no se va a dejar. Dice Jangen42. ¿Qué? El EU4, dice Jangen42. El EU4 es como cualquier otro deporte. Al final llega un momento de tu carrera que ni me fui antes de empezar a dar pena. Doi fe, doi fe, doi fe, Jangen. Yo también, yo ya te digo. Tres stacks que muevo y ya me pierdo. Como tenga que manejar cuatro, me pierdo. También es que jugar bien al EU4 requiere mucha concentración. También te digo una cosa. Si jugáramos a velocidad 2, la gente no haría tantos stacks. No. Haría muchos más grandes porque... Bueno, mentira. La gente sí los haría, pero habría muchos más descuidos. Sí, presentaciones y cosas de estas. Fabián es un máquina. Conferencia de paz. Bueno, también hay que decir. Menos Fabián, que juega con 18 ordenadores a la vez, 15 pantallas, juega casi como si fuera en realidad virtual, tantos fallos. Yo no me lo explico. Van a hacer una conferencia de paz, si la hacen. Tenemos separatistas tunecinos aquí que no se dan por vencido tampoco. Vamos a ver si hacen conferencia de paz o si aguantan. La guerra queda 11 años. Van para 10 años que para la última sesión, la sesión 27. Artur, ¿quieres mandar un reporte especial a la conferencia de paz? Sí, anda a ver. Yo voy a ir contando cositas mientras. Para la próxima temporada, para la próxima campaña, para el periodo de verano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que lo vais a ver luego en YouTube. Dios, si es que no tengo voz, os lo prometo. Siempre que juego me quedo sin voz. Os comento. La gran campaña, 3. La semana que viene tenemos la última sesión, que va a ser la sesión 27. Y si la partida dura todas las dos horas y media, ok. Pero si la partida dura una hora, y en esa hora nos fundimos los 10 años, el resto nos vamos a quedar en el lobby haciendo entrevistas. ¿Vale? Luego ya veré si las entrevistas las hago en un vídeo aparte o si las hago en el mismo vídeo para YouTube. Bueno, pero eso da igual. En el caso, os podéis quedar y hacer vuestras preguntas. Nosotros vamos a ir trayendo a gente al canal y vamos a hacer la pregunta típica de cuánto dinero tienes en el país y cuánto manpower has perdido en la última semana. ¿Qué más? La gran campaña 4, ¿cuándo empieza? Y si estáis interesados en ella, la gran campaña 4 en teoría empieza en septiembre. ¿Vale? Pero el problema es que ahora últimamente estamos pendiente, desde que esto se ha hecho más grande, estamos pendiente de los parches de Paradox porque no es plan de jugar la partida con el parche X y que a las dos semanas te salga el parche X.2 y que tres meses después te salga el parche Y.0. No tiene sentido porque es un coñazo. En fin, lo que estoy diciendo, Paradox está preparando una expansión brutal, bueno, brutal, lo voy a poner entre comillas porque luego no quiero poner la mano en el fuego, pero está preparando una expansión bastante grande centrada en Alemania, en el Sacro Imperio, probablemente el catolicismo, el papado, etc. No sabemos cómo lo va a tocar. No quiero prometer nada porque luego ya sabemos lo que pasa, pero bueno, eso está intentando hacer. Y por lo visto, por lo que dicen, por lo que hemos leído en los foros, es una expansión de gran envergadura y que va a llevar bastante tiempo. Gracias por el sub, ahora te veo. Va a llevar bastante tiempo. Entonces, en vez de sacar un DLC cada seis meses... Gracias, Simón, por el sub. Estar hablando de fronteras bonitas. Ya están con las... Ay, cómo lo odio. Sí, con las fronteras de siempre. Bueno, pues que hagan lo que quieran, queda otra partida. Os decía, van a hacer un gran DLC de gran envergadura y en vez de hacer dos DLCs al año, van a hacer uno. Entonces, no sabemos cuándo lo van a sacar. Calculamos más o menos en octubre o en noviembre. Ahí es cuando empezaría la gran campaña 4. Cuando salga ese DLC o el hotfix de ese DLC. Todo este tiempo, desde que acabe la gran campaña 3 hasta que empiece la gran campaña 4, ¿qué hacemos? Bueno, en el canal del Discord se van a preparar campañas alternativas del Joy, del Europa Universalis por equipos. Se van a hacer del... Hay también partidas al World Game. Hay partidas a todos. ¿Quién viene? Ah, viene Vertus. Viene Vertus. Y si queréis jugar a algo durante el verano, ahí va a haber movimiento en el canal de Discord. En función a nosotros, a nuestra competición, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a hacer la Deathmatch. Antes de la gran campaña 4, según cuando salga el parche, o lo hago en verano, en agosto, o lo hago en septiembre, o lo hago en octubre. La Deathmatch dura un mes, cuatro semanas, y bueno, ya iremos viendo. Pero ya estoy poniendo... Y solo queda uno vivo. Solo uno vivo. Solamente queda uno vivo. Yo estoy poniendo los primeros datos en el hilo del Discord. Por si estáis interesados, me escribís y os voy registrando. Y estamos de conferencia de paz. Yo no me puedo pasar. O sea, sí, eso lo he dicho, pero es que para allá es como niño pequeño. No, no, no es para allá, es Grimm. No, ya, pero para allá hay que estar. No, avisadlo, avisadlo, avisadlo. Es muy posible que la partida termine a las 19 o 19 y algo. Termina a las 19 y cuarto, que me tengo que marchar yo hoy. Normalmente termina a las y media, o a las siete. Estamos haciendo y media porque pensábamos que la partida iba a durar más y yo las próximas semanas no voy a estar. Entonces, para intentar llegar antes a 1820, la hago. Bueno, espérate. Japón recibirá a Estocolmo. Si no, no hay paz. Bradburn. No sé qué más os iba a contar. Nada, sois bienvenidos en la comunidad. Ah, ya sé lo que iba a decir. Se va a acabar la gran campaña 3 hasta que empiece la deathmatch. ¿Qué hacemos en el canal de YouTube? ¿Qué hacemos en el canal de Twitch? Bueno, yo voy a hacer una campaña solo. Lo que no sé a qué juego y dentro de qué juego, qué facción me voy a coger. Entonces, si queréis ver otro tipo de vídeos, si estáis un poco cansados y queréis desconectar, tengo una biblioteca de juegos ahí grande, así que podéis elegir, ya sea el Imperator, sea The Paradox cualquiera o, bueno, si queréis alguno en concreto lo podemos mirar. ¿Vale? Entre las sugerencias, pues elegiremos uno y echaremos algunas tardecitas de verano buena y lo resubiré luego a YouTube. Voy a bajar a la conferencia. A ver si puede ser. Dame un momento. Esto no es aquí. Esto es. Hola, hola, hola. Que como es evidente, estamos haciendo paz. Voy, voy, voy. Si queréis bajaros a ver las conversaciones, puede ser. Pero no veis mucho la tabarra. ¿Dónde estáis? En la 1, todo el mundo. Se lo voy a decir. Ya estoy aquí. Madre mía. Ya estamos. A ver, eh, bueno. Los maldados serán interincondicionalmente. ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Quiénes son los portavoces? Aquí no hay portavoces aquí. Aquí no hay portavoces. Suecia va a aceptar ya la paga de Inglaterra. A cambio, me decís, por favor, me escribís cada uno cuánta deuda tenéis y os la pago y... Ojo, antes... Antes de... Para aclararnos, Francia y Suecia ya han firmado su PAD, en la que Suecia ha cedido un territorio del Papa en África, que es Yao. Antes de que firméis nada, que ya habéis firmado, la semana que viene nos vemos aquí. ¿La semana que viene has dicho que no? Sí, sí, yo estoy la semana que viene. Gracias. ¿Por qué has estado en línea de polla? Yo no estoy la semana que viene. Yo la semana que viene estoy justo de Bruselas. Vaya rajada en directo. Yo llego justo, llego a Barajas a la 1. Chicos, estamos en directo. Nada, nada, no, 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 no pasa nada, que estemos en directo. O sea, juega todo lo que sea, busca sustitutos y ya está. Ya se puede ir a jugar, si no está bien, o sea, se puede ir a jugar por favor. Le da la paz a la suelecia que le he pedido provincias coloniales, básicamente. Artur, ¿qué me has visto desde los cielos? Si, si queréis... Max, no hables de eso ahora, tío. Si queréis, y en contra de los deseos del público, acabamos la gran campaña tres aquí. No. No. Por mí, sí. O sea, yo cojo, abro puntuación y veo, Casimer, número uno. Vota a favor. No tiene ningún sentido, Artur, a la hora de hacer esto, todo tiene que terminarse. Grim, es tu momento de posicionarte. Vota a favor o en contra. No, no tiene sentido. Estáis en directo, el pueblo os está viendo. Grim, eres el tercer país más importante. Grim, da tu voluntad. Grim, el tercer país más importante. Voy a juntar las tropas y te voy a ir a declarar en cuanto se lucha. El fascismo es fuerte en ti. Adrián, no me hagas el feo, macho. Bueno, seguimos en tema. Casimer, le tienes que pedir tu paz diferente a Bohemia. ¿Yo cómo va a hacer eso? Si es un vasallo. No, ya no lo es. Ah, ya no lo es. No, ya no lo es. El juego es muy inteligente. Y no has firmado un paz blanca. Para nada, claro que no. Pero, ¿cómo eres tan poco traído? Bueno, chicos, chicos. ¿Cómo te dirás eso? Es que no entiendo cómo te dirás. Chicos, chicos, seguimos en directo. Seguimos en directo, que os olvidáis. Ha habido una paz ya. ¿Cuál ha sido? La de Francia y Suecia, en la que he pillado Jao. Una provincia para completar esto. A ver que la veamos. ¿Cuántos millones han muerto para eso? Yo tengo aquí de Francia, Bamberg, Ulm, Gutenberg, Guzburgo y Jao. No, no, no. Yo con Bohemia también he firmado. Dos de Camerún. Ah, vale, perdón, perdón, perdón. Nada. Tengo Ulm. Gutenberg y Jao, de Francia. Sin corear. No, pero... Hola, ya está por lo que he echado la mierda. A Polonia no te puedo dar nada. Calla, calla un momento, calla. Arthur, eso es de la Primera Guerra, que te recuerdo. Ah, es verdad, es verdad. Vale, gracias. Y entonces, como han estado en guerra, no puede corearlas. Vale. Eso es lo de la Primera Guerra. Jao, pues. No las he podido corear. Jao, pues, que está aquí. Pero esto es ilegal, que lo sepas. O sea, ilegalísimo. Voy a hacer un screen de esto. Sí, pero bien. Es que esto es ilegalísimo. Y son para dejar la frontera bonita. Un ascioso es que han muerto millones de canadienses. Madre mía, qué puto asco. Echarle fotos, aunque supongo que esto era todo bueno. Pero cómo me pillas Verona, tío. Nuremberg, Verona, Wallstader, Crisson, Saengal y Zurich. Pues ya me has quitado la mía, tío. Ups. Casimer. Me va a devolver la provincia. Que devuelvo el core. Que devuelvo el core. ¿Qué más? Sí, que ha roto el fuerte antes. Ah, no, vale. Casimer, Casimer. No puedo devolver el core si no estoy en paz. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo ya le he dado la paz a... Cuando me vuelvan los diplomáticos le puedo dar la paz. ¿Suecia la está pensando? ¿Qué te ha dado? Suecia me ha dado dos provincias de Camerún, una de Sudáfrica, dos de China, dos de China. Mesina, Cagliari, Nonfer. ¿Qué ha costado cada cosa? En la guerra yo he tenido aproximadamente casi 3 millones de muertos. Fueron de mi bando. El Papa ha muerto de medio millón. Dios. También se ve British East África por aquí también ya. Damn, qué dolor de nombre es. ¿Quién falta? ¿Quién más falta? Me falta. A mí me falta la blanca. Venga que me tengo que ir, chavales. Quedan 5 minutos. Hay que pausa el arzo. Si no, no se puede mandar a la mano. Es un patito todo el que tiene que darle. Bueno, pero decígame. ¿Despausa otra vez? Ya está, ya está quitado. En 10 días te pongo. Pausa otra vez y tenemos la paz. Que no puede, que no tiene el rol este. Que no tengo el diplomático, Fabián. ¿Habéis visto por qué castelló, chavales? Yo a Bohemia le doy paz blanca sin más. Por favor. O sea, cuando me ha pedido el loco este, el traidor este, que lo sepa todo el mundo. Bueno, pues ahí no. Casi me deja los cuchillos, por favor. Si me sabe jugar, ¿qué es diferente? Hemos perdido 3 millones entre... Ahora lo vemos. Fabián ha roto los récords de esta también, ¿eh? Ha roto los récords de la gran campaña 2 en baja. Sobre todo en Atricio. Con bajas negativas. De ti quiero Chipre. Y depende. ¿Quieres hacer esa guerra con... ¿Vas a hacer esa guerra con Virtus? He perdido menos 865 mil o menos. ¿Quieres hacer esa guerra con Virtus, sí o no? Es que no vengo, Fabián, el próximo día. Polonia está libre. Casimir, tienes que poner rivales, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, estoy organizando el país primero. No me pides lo de Grecia. ¿Ah, tienes que pedir lo de Grecia? No me pides la foto que mandaste. Claro que no te voy a pedir eso. Cómete a Italia, a ver, todo tuyo. Venga, chavales, que me tengo que marchar, de verdad. Deja la guerra declarada y así la hay a la gana. Voy, voy, voy. Voy, que sí. No me dejan. Vale, vale. ¿Algo más para el público? Porque no se pierde que dar Rusia también. Rusia va a firmar. Votad por Casimir, por favor. ¡Va, va, va! A pedir al metro, por favor. Fabián, Fabián. Te mando a la paz, ahí, ¿vale? ¿Quién te va a votar a ti, Jairor? Para dejar a Grecia, va. A ver. Anabolu, Balibadra, Jaffa, Kibri, Cercibok, Corfu, Keshrije, Atena y Tirhalas. 22 de expansión agresiva, 13 de prestigio. Parauka. El papa revolucionario, ¿no? No, no se va a hacer revolucionario, es imposible, ¿no? No, no. Y ya estamos todos. Ah, y Deli me llama a la otra guerra. Ya volvemos a decirle el no, pero bueno. No, pues le diremos que no, lo siento, Deli. Muy bien. Madre mía, Pati, todo te sonrando una alianza. A esa persona es la que queréis votar, pensadlo. Gran campaña 4. Bueno. A ver, Rusia, tú que vale. Yo me marcho ya, os voy a ir dejando el final. No votéis por pato. Porque si no, Casimir hace de las suyas. Y ya está, ya os hablo yo solito. Espero que os haya gustado la sesión. A ver qué hace esta gente. Mañana vemos y si eso jugamos la última temporada. O si no, hago recuento y haremos capítulo especial viendo las estadísticas. Espero que os haya gustado. Yo me tengo que marchar, lo siento mucho, 15 minutos antes. Si os mola, ya sabéis. Dadle a like, favoritos. Si queréis más, suscribíos. Y si tenéis el Prime, ayudar a los canales pequeños. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!